En un millón de ingles. Y en Chabro, Chabro. ¡Adiós! ¡En Chabro, Chabro! En el ocidano sigo. Chabro, 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 Chabro. Todos los chabro ve con sus hijos. El mágico, la violenta, Chabro y Chabro, el origen y el único. ¡Gracias! ¡A también! ¡Namales! ¡Kapare el sonido! ¡Bien balai! ¡Y se enfonse la falcera! ¡Cara la banda de la menela! ¡A pronto! ¡Y...Un hombre... ¡Sonido de Inelacia y la hija madre en la íntima! ¡Allá! ¡Allá! ¡Odice! Y se pone la luz a toda la cabeza ¿San qué? A la luz a la cabeza A la luz a la cabeza Hoy iniciamos a ver el supuesto A mi otra vida o a mi otra A mi otra es una noche de boca A la vida que me pone mi vida loca Todo lo que nos va a ser Loca donde nos es mi solecito A la vida que me pone mi vida loca Ahora pongo mi tela natural Para analizando el hilos a una vez Reclenando la hora Dice holdíodos y tres 3, 2, 1... Ahora J cabinet... Ahora que te dais la anécdita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!